Venga, Nidecita, mi amor. A usted le han dado besos en ese... Patroncito, ¿qué es eso? Cambio para allí, yo le enseño, ¿sí? Vamos, lo que usted diga. ¡Juan! 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 ¿Dónde estará? ¡Juan! ¡Juan! Patroncita. Leo, ¿qué pasa? ¿Y usted tan temprano por aquí? Estoy buscando a Juan, ¿no lo has visto? ¿A Juan es el esposo suyo, Patroncita? Sí, Juan, tu patrón, no te hagas el estúpido. No lo he visto por aquí, Patroncita, ¿no? ¿Ah, no? Pues qué raro, porque él siempre a esta hora viene por aquí. Bueno, pues parece que fue la excepción, ahí no vino hoy, Patroncita. Pues yo misma lo voy a buscar en el acerrado. ¡Eh, eh, 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 Patroncita! Eh, 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 pero usted nunca ha entrado ahí y... Mira, que sea la última vez que tú me vuelvas a tocar. Te dije que lo voy a buscar y eso voy a hacer. ¡Patroncita! ¡Juan! ¡Patroncita! Bueno, espere, patrona, el Patroncito no está aquí. Mire, aquí esta madera, le puede caer una encima, por favor, Patroncita. Usted sabe, yo no lo voy a mentir. ¡Permiso! ¡Juan! Estaba casi segura de que él estaba aquí. Patroncita, yo le dije que no estaba aquí, Patroncita. No ha venido por aquí, así que vamos. ¿Y esto? Eso seguro es de la demás empleada que era aquí, Patroncita. Esto tiene que ser de Nidiales. No. Porque ella es la única empleada aquí. No, Patroncita, ¿cómo crees? Fue a usted a juzgar a esa pobre muchachita que entró nueva. Eso seguro de la demás empleada. Que no hay ninguna otra empleada. Aquí todos son varones. Ay, Patroncita, qué pena. Yo no quería que usted se enterara así, pero es que eso es mío. Pero, ¿cómo que tuyo si tú no eres de esa rama? Patroncita, por eso le pido disculpas y le digo que qué pena que usted se enterara así, pero es que es mío, se me quedó ahorita. Deja de estarla encubriendo. Esto es de ella y me va a tener que dar serias explicaciones de esto. ¡Patroncita, no! Ay, no me funcionó ningún plan. Ay, Patron, entonces se metió... Ay, Patroncito, no puedo. ¿Ya? La Patrona no se creyó ese cuento. Hola, Nidia. Hola, jefesita. Vine a hacerte una pregunta. Sí, claro. Quiero saber si te gusta y te sientes cómoda trabajando aquí. Patroncita, pero no se da cuenta. No ve lo bien que hago mi trabajo. Ah, mira. Acabo de venir de la cerradera y... Casualmente encontré esto. Y deduje que tiene que ser tuyo porque mío no es. No, de ninguna manera. Eso no es mío. ¿Ah, no? No, quizás usted no se acuerda y es suyo. No, no me quieras hacer la estúpida ni la tonta. Esto no es mío y es tuyo. Te voy a advertir una cosa. Si tú te metes con mi marido, te voy a sacar de patitas a la calle. Ya le dije que eso no es mío. Además, yo tengo días que no veo al Patroncito. Ah, por cierto, si lo ves, por favor, salúdame. Deja de ser tan descarada. Yo soy la Patrona aquí y tú tienes que obedecerme en todo lo que yo te diga, ¿oíste? Aquí se hace lo que yo diga. Está bien, jefecita. Como usted diga. Espero que lo hayas entendido. Esta boba cree que me van a intimidar sus palabras. Ella lo que no sabe es que Juan es mío, solo mío. ¡Ay, ay, 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 la Nidia! ¿Qué quieres? ¿Qué quiero? Oye, pero llegaste nueve y ya está arrasando con todo. Está con mi Patroncito. Pero, ¿qué tú dices? Tú tienes que estar loco. ¿Que tengo que estar loco? Claro. Pero si yo mismo te vi, Nidia, no te me hagas. Te vi allá en la maderera. Allá donde pulimos la madera. Pero que viste que... Mira, deja de estar hablando loqueras. ¿Loqueras? Mira, ten cuidado que la patrona anda que no se come un pan con nadie. Se le han envío cuatro ya. Así es que ten cuidado ya. Te puede quemar y no juegue con fuego. Pero es verdad que el chismoso no haya que hacer. A ti te gusta inventar cosas. ¿Chismoso? ¿Qué sinceramente te lo estás vistiendo? Mira, cuidadito. Y cállate. Ay, Nidia. Voy a hacer que tú te quemes porque estás jugando con Candela y la patrona no coge esa con el Patroncito. Yo no sé qué es lo que ella lo encuentra. Pero ahí, Patrón. Dame yo ya a pulir aquella madera. Porque es tarde ya. Ay, caramba. Juan. Leo. ¿No has visto a Juan? Bueno, Patróncita. ¿Otra vez se le pedí al Patrón? Bueno, ya van tres veces en esta semana que me sucede lo mismo. ¿No sabes dónde está? Bueno, Patróncita. Tú vas a tener que chequear con el Patrón porque... Tres veces en esta semana. Ay, ay, ay. El Patróncita no nadará en algo raro. Bueno, si tú que lo ves todos los días, no sabes. No, 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 no. No, yo no lo veo todos los días, no. Espérense. Pero venga acá. Y eso, Patrón. Y eso, gancho. Cuidado si lo estás encubriendo. No, yo no lo he visto, Patrón, Patróncita. No lo he visto. Hoy, hoy, yo le soy sincero. Hoy, hoy, yo no lo he visto. Ayer sí yo lo vi, pero hoy no. ¿Seguro? ¿Y por qué te veo nervioso? Ah, pues venga, bájese usted aquí a abonar esa mate, esa cosa. A ver si tú no vas a estar nerviosa. Pero venga acá, Patróncita. Déjeme decirle algo. Mire, Patrón. Aquí estoy yo, su fiel trabajador, su macho trabajador, que siempre ha estado con usted, Patróncita, aislado, que no la va, no se la va a perder, Patróncita. ¿Acaso tú te me estás insinuando? ¿Usted está pensando otra cosa? ¿Qué dejanos que me lo están insinuando, Patróncita? Pues déjame decirte que soy una mujer casada y que respeto muy fielmente mis votos matrimoniales. Ay, parece que Patróncita no piensa lo mismo. ¿Qué tú quieres decir con eso? ¿Qué yo quiero decir con eso? Vaya, mía, allá donde pulimos la madera, para que usted vea. ¿Qué yo quiero decir con eso? A ver si su Patróncita está contando la madera, o la está puliendo, o está sacando la serrín. Vaya. ¿Y si yo te digo que no te creo nada de lo que me estás diciendo? ¿Por qué acabaste de decirme que no lo has visto hoy? No, no, obligado a usted creerme. Pero vaya que usted lo va a ver con sus propios ojos. Yo voy a estar aquí, así mire, esperándole, Patróncita. Está bien, yo voy a ir, pero si me entero que no es cierto lo que tú estás diciendo, te voy a poner de patitas en la calle y vas a tener fuertes consecuencias. Ay, Patróncita, deje que usted se dé cuenta de lo que Patróncita le está haciendo. Yo no voy a parar aquí mismo. Ay, ay, ay. Yo voy a seguir en lo mío aquí. Ay, ay, ay. Ay, ay. Leo. Patróncita, pero ¿qué le pasa? Tú tenías razón con lo que me dijiste. Ah, pero ¿ves? Que sí era cierto lo que le dije. Usted no se quise llevar de mí, Patróncita. Pero quiero saber si tu oferta aún está en pie. Oh, pero claro que sí, Patróncita. Por eso yo ni dudaba que esa oferta sigue en pie. Pues le voy a pegar con la misma manera. Ay, 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 Patróncita. Patróncita, pero usted es candela, chispa. Wow, ¿y cómo es, Patrón? ¡Darielis! ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Y tú? ¿Qué haces con la mano agarrada de la nueva empleada? Pero mira a esta mosquita muerta, lo que se tenía guardado. Hey, Control, que también yo sé lo que tú estabas haciendo con el Patróncito. Yo también lo sé porque acabo de ver lo que estaban haciendo allí en el asterradero. Yo también lo vi. Darielis, mira, mi amor, eso simplemente fue un desliz, eso no pasó nada, no es de lo que tú crees, mi amor. Sí, pude ver con mis propios ojos que se trataba de un desliz, como tú le llamas. Mira, quiero el divorcio en este preciso momento. ¿Cómo así, mi amor? Pero por esta, por esta cosita que... Sí, por esa cosita y que sepas que no tocas nada porque todo esto es de mí, papá. ¿Qué? Lo que escuchaste. O sea, Juan, eso quiere decir que tú eres pobre. Mira, lamentablemente una mujer como yo no puede estar con un hombre pobre y aparte viejo. Así que bye, nos vemos. Mirialis, mi amor, mira, mira, mira. Yo tengo una tierrita allí con dos papás y una yuca, mi amor. Esa yuca ya no sirve. Espero que lo hayas disfrutado porque te acabas de quedar sin pito y sin flauta. Te me largas de mi propiedad. Ustedes tú me la van a pagar. Ya tú pagaste lo que hiciste. ¡Que te largues! Ay, patroncito, lo bailaron. Y tú, procura hacer bien tu trabajo porque desde ahora eres el nuevo hombre de esta hacienda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!